Si vieras Lo triste que se encuentra La casa Sin tu presencia Donde aún Está presente El aroma De tu esencia Salgo y entro Inquieto de la casa Tu recuerdo Me llena de emociones Te busco Por todos los rincones Vivo aún Con la esperanza Me estoy volviendo loco Te espero Hasta que amanezca En la puerta Aquí sentado Hoy cigarro La cigarro Mi vida Te lo pido Ya regresa Necesito Con urgencia Tu presencia Esta vida Ya no es vida Me está matando Tu ausencia Me estoy volviendo loco Te espero Hasta que amanezca En la puerta Aquí sentado Hoy cigarro Hoy cigarro Hoy cigarro Estoy volviendo loco Estoy volviendo loco Estoy volviendo loco Hasta que amanezca En la puerta En la puerta Aquí sentado Hoy cigarro Hoy cigarro La cigarro Estoy volviendo loco Espero Hasta que amanezca En la puerta Aquí sentado Hoy cigarro La cigarro La disgust